Existen dos enfoques principales para medir la distribución de la materia en el universo. El primero implica observaciones precisas mediante fenómenos como la lente gravitacional. La lente gravitacional ocurre cuando la intensa atracción gravitatoria de objetos masivos, como agujeros negros o galaxias, actúa como una especie de lupa cósmica, curvando y distorsionando la luz de objetos distantes que de otro modo serían invisibles. Este fenómeno nos permite obtener una visión más amplia y detallada del vasto universo. Sin embargo, el valor de S8 derivado del segundo enfoque, basado en el modelo estándar de cosmología y utilizando mediciones del fondo cósmico de microondas, presenta discrepancias con los valores obtenidos a través de observaciones directas. Esta diferencia es el núcleo de la enigmática tensión S8, que desafía nuestra comprensión al confrontar las observaciones teóricas con las entidades hipotéticas que las sustentan. Para resolver este misterio, se ha recurrido a uno de los superordenadores más avanzados del mundo, utilizado para realizar simulaciones cosmológicas a gran escala. Este proyecto, conocido por su acrónimo complejo, implica la interpretación completa de estructuras a gran escala y el mapeo detallado del cielo para analizar observaciones de próxima generación. El superordenador Flamingo, ubicado en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, desempeña un papel crucial en este esfuerzo. Con más de 30.000 procesadores y más de 50 millones de horas de cálculo, Flamingo destaca no solo por su tamaño y resolución, sino también por su enfoque integral. A diferencia de simulaciones anteriores que se centraban únicamente en modelar la materia oscura, Flamingo considera una variedad de factores adicionales. Aunque la materia oscura constituye la mayor parte de la masa del universo, la materia ordinaria, a pesar de representar solo una quinta parte de la masa total, ejerce una influencia significativa en la distribución de la materia a escalas más pequeñas. Tores como los vientos galácticos impulsados por agujeros negros supermasivos y las explosiones de supernovas pueden afectar notablemente la formación y evolución de las galaxias, y estos efectos también se están considerando en las simulaciones actuales. Antes de seguir con el video, recuerda que esta es la tercera parte de una serie. Si te perdiste la segunda parte, puedes verla aquí. No olvides suscribirte y estar atento a nuestros próximos videos. A diferencia de las simulaciones anteriores que se enfocaban exclusivamente en la materia oscura, Flamingo incorpora y rastrea también la materia ordinaria. Aunque la materia oscura es fundamental por su dominio gravitacional, la materia ordinaria juega un papel crucial que no puede ser subestimado. A pesar de los avances significativos que representan estas simulaciones, que han mejorado nuestra comprensión de la formación de estructuras como la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, Flamingo no logra explicar completamente la escasa acumulación de materia en el universo actual. Esto implica que no resuelve el problema para el cual fue creado, ayudar a aclarar la tensión S8. En otras palabras, las simulaciones realizadas con Flamingo sugieren que hay una incoherencia profunda en nuestro modelo estándar de cosmología. Estas simulaciones contradicen algunas observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb y otros observatorios respecto a la distribución de la materia en el universo. Aunque las simulaciones proporcionan una visión detallada y consideran el impacto de los agujeros negros supermasivos, no logran predecir con precisión la distribución real de la materia. Indican que las galaxias deberían estar un 7% más densamente agrupadas de lo que realmente están. Y aunque esta nueva simulación ofrece un análisis más completo, también muestra un 5% más de aglomeración de lo observado. Este desajuste subraya que aún queda mucho por descubrir y que se requieren revisiones significativas en nuestro modelo cosmológico actual. Este proceso de revisión es típico en la ciencia, donde anticipamos grandes cambios a medida que se descubren nuevas evidencias. ¿Qué nuevos horizontes explorarán las estrellas en el futuro? Las revelaciones que nos aguardan en el vasto firmamento podrían revelar secretos aún desconocidos, al igual que el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico revolucionó nuestra comprensión del cosmos en su época. Este debate ha generado lo que se conoce como la crisis de la cosmología. Neil deGrasse Tyson ha señalado que el telescopio espacial James Webb ha jugado un papel crucial en este contexto, aunque el término contribuir puede ser un poco exagerado. En realidad, se trata más de una revisión en curso. Para entender mejor esta crisis, es importante revisar el modelo estándar de cosmología, conocido como el modelo del Big Bang Inflacionario Caliente, o Lambda CDM. Este modelo ha sido exitoso en explicar varias características del universo, desde la estructura de la red cósmica hasta el crecimiento de las galaxias. Sin embargo, cada nueva observación, especialmente con instrumentos avanzados, como el James Webb, plantea la posibilidad de que nuestro modelo actual esté incompleto o requiera ajustes. El modelo estándar predice que, a medida que retrocedemos en el tiempo, las galaxias deberían ser más pequeñas, más azules, menos desarrolladas y menos ricas en elementos pesados, en comparación con las galaxias cercanas a nosotros. Esto nos llevaría a esperar encontrar eras del universo en las que las estrellas y galaxias visibles aún no se han formado o son extremadamente raras. Sin embargo, los científicos han encontrado evidencia contradictoria que desafía estas predicciones, lo que ha llevado a lo que se conoce como la crisis de la cosmología. Esta crisis se centra en la incertidumbre sobre la edad del universo, ya que diferentes métodos de medición proporcionan resultados divergentes, dejando a los cosmólogos en la tarea de reconciliar estas discrepancias. Para abordar este problema, los científicos emplean varios enfoques para medir la edad del universo. Uno de estos métodos es el estudio de la radiación cósmica de fondo. Esta radiación residual de los primeros días del universo ofrece un registro crucial de la expansión del cosmos. Utilizando modelos matemáticos, como las ecuaciones de Friedman basadas en la teoría de la relatividad general de Einstein, los científicos pueden determinar la tasa de expansión y, por ende, la edad del universo en distintos momentos. Los mapas detallados del Fondo Cósmico de Microondas, proporcionados por misiones como Planck de la Agencia Espacial Europea, son herramientas esenciales en esta medición. Sin embargo, estos mapas a menudo carecen de datos sobre la energía oscura, un componente crucial en la estructura actual del universo. A pesar de esta limitación, los científicos combinan las ecuaciones de Friedman con otras observaciones para estimar la tasa de expansión y, en última instancia, determinar la edad del universo. Otro enfoque para calcular la edad del universo implica observar supernovas, particularmente las tipo IA. Estas explosiones estelares actúan como candelas estándar porque su brillo esperado es bien conocido. Al comparar el brillo observado con el esperado, los astrónomos pueden estimar la tasa de expansión del universo en el momento de la supernova. Este método, que comenzó a ser utilizado en la década de 1990, desempeñó un papel clave en el descubrimiento de la energía oscura, la cual es fundamental para las mediciones cosmológicas actuales. La constante de Hubble, una medida de la tasa de expansión del universo, es central en este contexto. Aunque no es una constante fija, es crucial para rastrear la expansión del universo desde el Big Bang hace aproximadamente 3.8 mil millones de años. La NASA ha indicado que las implicaciones de esta tasa son significativas. Una desaceleración en la expansión podría sugerir la presencia de una fuerza desconocida, posiblemente la materia oscura, mientras que una aceleración podría ser indicativa de la energía oscura. En enero de 2018, los científicos descubrieron una discrepancia interesante. Diferentes telescopios informaron tasas de expansión variadas según el punto de observación. El telescopio espacial Gaia, por ejemplo, midió una expansión más rápida en el universo cercano, mientras que el telescopio Planck observó una expansión ligeramente más lenta en las regiones más distantes. Esta discrepancia destaca la magnitud del universo y recuerda el trabajo pionero de Edwin Hubble, quien en 1929 propuso la tasa de expansión del universo. A medida que la tecnología de medición avanza, como con los telescopios CTBO y Gaia, se han observado más variables, lo que permite refinar las mediciones. Sin embargo, estas mejoras tecnológicas también han generado nuevas preguntas en lugar de proporcionar respuestas definitivas. Las diferencias entre las estimaciones de la edad del universo y su tasa de expansión, aunque marginales, con solo 10 a 20 millones de años de separación, en un universo de aproximadamente 3,77 mil millones de años, siguen siendo significativas y requieren una investigación cuidadosa. Una posible explicación para esta discrepancia podría ser fallas en las mediciones del fondo cósmico de microondas, a pesar de ser una de las mediciones más precisas y exhaustivamente probadas desde su lanzamiento en 2013. Si te ha gustado el video, recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!